Hola, mi nombre es Christopher Cherigo Montoya. La idea del corto es una inspiración a los videojuegos de los años 80, más que todo los de arcade. Y el diseño de personajes, el escenario, el uso de colores, pues todo es totalmente un tributo a esa época. La idea surgió una vez que estaba yo viendo cosas viejas que tenía mi papá y entre esas cosas encontré varias consolas viejas de videojuegos. Y de ahí surgió la idea precisa de hacerle homenaje a esos juegos, hacer pues un tributo porque también fueron parte de mi infancia, porque muchas veces me tocó jugar juegos viejos en computadora y cosas así, o en la Play 1, la Play 2. Entonces, más que todo, de ahí surgió la idea del corto. También una de las experiencias que más me ha gustado de este curso es la enseñanza de los programas. Por ejemplo, me gustó bastante Photoshop y After Effects y todo lo que es Illustrator, todos esos programas. Me gustó mucho porque yo al principio no sabía cómo manejar esos programas y después del curso ahora ya tengo una idea de cómo funcionan y ya puedo manejarlos bien. Y si quiero trabajar en un proyecto, puedo hacerlo ya con el conocimiento que tengo en esos programas. Y me gustó mucho el curso por eso. El profesor nos explicó muy bien y ahora ya sé qué programas utilizar a futuro. Y también aprendí mucho en la elaboración de este corto, principalmente en sonido, en todo lo que es animación y técnicas y todo eso. Pues haciendo este corto tuve una mejor idea de cómo emplearlos y una mejor idea de cómo ponerlos en práctica. Entonces, bueno, este podría ser considerado mi primer gran corto. Entonces, espero que lo disfruten. Elija un personaje. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Vamos, pelea! ¡Pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Usted ha ganado! ¡Pelea! 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 Gracias.